Música Bienvenidos a les visto modding a gameplays Estamos de retorno con el escape or die Lleva a decir Life in Hell Ya estamos en la isla La última parte del juego Y si cuando hablo se me Pegan los malditos flemas la garganta Me digan poder Hablar como quisiera Bueno pues reiterando ya estamos en lo En lo mas jodedor Y esto porque lo tengo aquí No se Y apenas empezamos y ya nos quieren Acorralar Ven nada mas como se ponen Ahora si tenemos mods puestos Para enemigos Porque recordemos que la ultima vez Tuve que quitarlos Debido a que El juego se crasheaba Quiero pensar que ahora no va a haber tanto problema Estos skins no Tienen tanto peso Son enemigos Normales Y me estoy haciendo una idea De que pueden ser hasta mas cabrones Que los monjes Los cuales los traíamos vestidos de esqueletos Este se hizo para atrás Se va a ir para acá Oye soy yo Son mas rápidos De los que normalmente son Quieres golpear Muy bien Mucho mas resistentes Y mas rápidos Esto no deja nada a favor Bueno ya me cargue a Tres Con ese disparo De Brocken Con eso tuvieron Y nosotros ocupamos Un poco de vida Porque estamos Medio jodidos Aquí la única estrategia Que veo No jodas Es obligatorio Usar vida Aquí Ese marrano Nos puede matar De un tiro Bueno Aquí lo que puedo hacer es Dejar que se vengan Dispararles con la Brocken Digo con la Striker Y tirarlos No veo más Ahí viene Joder No Vida Si nos pega Nos mata Y si tenemos suficiente Va de nuevo No puede subir ¿Verdad? No No pueden Rifle para ti Cerdo Esta cosa Se mueve demasiado Dejame ver Si tengo un poco De suerte Con la Brocken Porque si no Aquel también Dos tiros Tres malditos Tiros En ese marrano Esa si pesa Lo traemos bailando Al maldito Pero que se muere Acá hay uno No quiero pensar Que se va a perder Esos que está allí Debo ir rápido O de lo contrario Bueno Una granada Pesa Ya es algo Ahora tú Déjate venir Adiós Y no vuelvas De allá Ustedes Maricas Ahora sí Los voy a traer A ambos Para tirarlos Al mismo tiempo No quisiera Hacer Dos partes Aquí Pero Por lo que veo Esto podría Prolongarse ¿Dónde se quedó El otro Idiota? Bien Ambos Un problema Menos Debería llevar Equipada La TMP Y aguas Porque puede haber Alguien por acá Que parece Que no es así Podemos Seguir avanzando Una vez Rompa Esto Va muy bien Munición Más munición Está un poco Relajado Este sitio Pero pasando Por acá Ya vemos Enemigos Esperándonos Si salto Así Va a ser Un grave Error En cambio Así Ya no está Ya no es Tanto Problema ¿Cuánto puede Aguantar Este cerdo Ahí? Igual Igual que los esqueletos Lo podemos traer Bailando Pero no sé Por cuánto tiempo Dejame un poco Más para acá Trae Ballesta Bien No aguanto Tanto Acá no hay Sorpresas No sé Si van aquí A sustituir A los Mega Guarros Por JJ Pero Lo más posible Es que sí No van a quitar Por completo Los Mega Guarros Pero sí Va a haber Una reducción De los mismos Porque va a haber También un gran Número De Estos Cerdos De estos Y estos Por igual No te matan De una Pero sí De dos Debería Que Esperar No tengo Más ¿No? Podría Acribillarlo Hacerle Fintas Cuando voy A dispararme Me acerco Hago Esto Y le disparo Continuamente Si es que Este marica Sí Me sigue El juego Porque Un disparo Te quita Más De la Mitad De vida Y un Golpe De estos Te quita Poquito Más De la Mitad De vida También Es casi Como el Golpe De una Plaga Cárgate Vi Otro Por aquí Si dejo Que me Golpen Estoy Jodido A pesar De la Vida Que Tengo Este Capítulo Como dije Anteriormente Es Largo Así Que Si me Apresuro Como CDBD Yo Creo Que nos Lo acabamos En tiempo O Si mal Nos va Pues Hacemos Dos Partes Cosa Que Quisiera Evitar Carajo ¿Dónde Está? Bueno No Tiene Armas Eso Es un Punto A favor Tenemos Muy Muy Poco Alcance Con El Cuchillo ¿Cuántos De estos Va a Ocupar Uno De estos Para Morir? Pero Agárralo Bueno No Ocupo Tanto Hay uno Atrás ¿Verdad Que Si? Y Este Si Tiene Armas Podría Quitármelos De Encima Simplemente Evadirlos Ah Me Pasé Y Ahorita Viene Otro JJ Ya No Sabes Ni Que Esperar ¿Qué Es Eso? Ah Son Simples Ganados Estamos En Un Punto En El Que Por Cualquier Golpe Ya Tienes Que Usar Vida Así De Tétrico Está Esto Larguémonos Así No Le dio Importancia Seguir Desperdizando Munición Aquí Había Algo No Había Solo Espero Que No Me Sorprendan Por Acá Recuperamos Un Poco De Munición Y Aquí Quien Está Ah Está Solo Aquí No Hay Nada Vámonos Hagamos León Al Nombre Del Mod Escapar Como O Ser Crash De Un Tampoco Tampoco Estamos De Retorno Tenemos Un Marrano De Estos Aquí Tanto Hablamos De Mediador Para Que Nos Apareciera Aquí No No Que Mierda Paso No Vi A Este Pero Pues No Nos Mato Déjame Pongo Acá Atrás Porque Creo Que Estamos Un Poco Más Seguros Mierda Debo Confiar En Que Lo Voy A Matar ¿Verdad? Tendré Que Quitar Los Malditos Skins Otra Vez Ahora Me Brinco Para Acá Porque Simplemente No Me Dejaban Avanzar Cambio La Estrategia Por Completo Y Creo Que Va A Hacer Lo Mismo Aquí Voy A Rendirlos Un Poco Con Esto Y Ahora Si Les Pego Con Esto Necesito Necesito Tiempo Necesito Claro Este Voy Se lo Paso A Cuidar El Tiempo Bueno Nos Salió Es Lo Que Importa Recuperamos La Segadora Y Munición Para Rifle Que No Tenemos Ya Hablando Del Bueno El Que Tiene 50 De Potencia Y Aquí Como Carajo Salgo Ya Estamos Sin Las Skins Porque Creo Que Eso Es Lo Que Crash El Juego Ah Mira Premios Creo Que Compensa Lo Que Gastamos Ahí Está La Incendiaria Que Perdimos Pero Ahora Donde Voy Bajar No Creo Que Deba Bajar Acá Ya No Hay Nada Aparentemente No Pues He De Experimentar No A Ver Qué Pasa No Le Veo Más Remedio Así Es En Algunas Partes Si Así Era Ahora Con Qué Nos Van A Salir Es Un Ganado Ordinario Aquí Dentro Hay Unas Motos Normales Pero Las Hay Otro De Esos O Miércoles Nos Hemos Encerrado Cómete Eso Con Piezas Transparentes No Es Posible Ver A Libertad Pero Bueno Como Ya No Tenemos Skins Ya No Tenemos Tanto Problema Entonces Primero Barremos Esta Zona La Bunda De Estos Dejame Dejame Usar El Dejame Usar El Les Les Dejame Caer Toda La Munición De La TMP Pero Pues Si Yo Creo Que Si Será 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 Mejor Acá Acá Viene Otro Ya Lo Vi Ya Ya Están Juntos Déjame Descargar Esto Dejame Tanto Bien Tiene que haber un imbécil que meta la mano Que se haga notar Que diga Aquí estoy y te vas a joder Siempre Bueno Al menos Podría Morir Alguno Bueno Ya No Hay TMP Tenemos Maricas Que Siguen Lanzando Sus Porquerías Ya Les puedo Acribuir Ya Que hay otro Oye Podría Tirarlos Podría Hacer Esto Ay Es Increíble La munición Que pude Haber Horrado Ahí En Fin La falta De atención Bueno Ya Recuperamos Lo No me gusta Esa risa Un Mega Guarro No Que Podría Haber Aquí Munición Nada Nada más Ya Vamos Por Acá Para Encontrar Primer Punto De salvado Mierda Que Que demonios No Se Vio Nada Pero Bueno Que Más Da Que Paso Ahora 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 si Vas a Volar Aunque No Tengas Alas Levántate Adiós Este Estúpido No puede Soltar La dinamita Lo Podemos Hacer Explotar Si Le Atinamos Trae Dinamita O Es La Falsa Imagen Que Nos Da El Hacha Que Tiene En La Mano No 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 Es Dinamita Pues Hay Que Tumarlo Para Que Pierdo Munición A Lo Tonto Ponte De Pie Y No Regreses Esa Estúpida Risa Men Me Da La Espina De Que Nos Van A Agarrar Aquí Y Alguien Viene No No Por Donde Pero Alguien Viene Y Si Deben Ser Motosierras Si Si No Vale Los Voy A Traer Hasta Acá Para Que Se Vayan Al Demonio Este Déjame Ponerlo De Rodillas Que Carajos Pasa Por Que Se Ve Así Por Que No Te Caíste De Y Asiste Así Otro Otro Con Falsa Dinamita Que No Es Que Un Mega Guarro Mira De Donde Vino Este Carajo Este Si Lo Aventó No Se Demoró Nada En Alcanzarnos Mierda No No Era Espera Ahí Que Bueno Que Espero Largo De Aquí ¿Por Que Carajos Se Queda En La Orilla Cuando Debe Desaparecer Mierda ¿Es En Serio? Dime Que No Tire Moto Otro Que Se Queda Metiéndole Mano Bueno Tres Es 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 Que Te Imaginas Uff Por Un Momento Más Es Que Se Iba A Crashear Esta Mierda Porque Se Congeló La Chinga Ahora Si Traía Dinamita Este Lanzacohetes Que No Vas A Eso Quédate Ahí No Te Muevas Bien Se Acabaron Fue Todo Que Bueno Porque Ya Habían Sido Muchos Es Un Maldito Megaguaro Men Un Maldito Megaguaro Pues Para Que Hago Tiempo Sé Lo Que Tengo Que Hacer Me Lleva La Mierda Wey Es En Serio Desperdicio Una Maldita Granada Si Todo Para Que Nos Matara Al Final Wey Es Una Mierda Esto Es Una Estúpida Mierda No No sé Por qué Pero Esta Cosa Fue Generosa Con Nosotros Nos Dejó Aquí No hay Que Repetir No Jodas Si Ve Este Cabrón Dime Dime Que Subes Ah Subió Que Pasa Con El Mega Guarro De Un De repente Se Puso A Correr El Muy Hijo De Fruta Ahora si Maldito Te Tengo Como Quiero Bueno Al Final Nos Salieron Las Cosas A Medias No Hay Buanero Y Ya No Hay Nadie Más Por Si Otro D Pero Ve Como Avanzan Corriendo Hacia Ti Esta La Distancia Y Le Mete Turbo Los Mato Bien O Los Lanzo Tengo 890 Balas De La Red 9 250 De La Escopeta Tengo 82 De La Broken Y Un Buen De La Rifle Pues Si Voy A Gastar Gasto De Rifle Porque Es El Que Menos He Utilizado O De Lo Que Más Hace Bulto Mejor Dicho En En Los Bajos Para Que Le Duela Oye Si Fue Efectivo Se Murió Más Pronto Que Los Demás Más Si Es Efectivo Ese También Se Murió Rápidamente Cuando Le Disparen Los Bajos Oye No es Broma No aguantan Tanto Cuando Les Disparas Ahí 30 Minutos Y Creo Que Le Falta Un Buen Trozo A Esto No Se La Verdad De Primero Quiero Salvar Y Tener a la Mano La Broken Porque Quien Sabe Como Se Ponga Esta Vaina Vamonos A Cual Al Siete Estamos En El Capítulo Cuatro Cuatro Y El Siete Es El Tres Cuatro Entonces Vámonos Al Trece Y Ahora Si Déjame Explorar Que Hay Aquí A Ver Si No Me Llevo Una Mada Sorpresa Que No Sería Extraño En Este Mod Se Va A Crasear Creo Que Si Si Ahí Está Mi Sorpresa No No Lances Por Favor No 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 Decapitó Y Eso Que Es Un Movimiento Con El Que Nos Jode Así Tenemos 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 Maldito Vitores Y A Un Verdugo Si No Los Jodemos Nada más porque me agarraron desprevenido de lo contrario Si Si Me lo cargaba Vamos a enseñarle Quien Carajos Maldita sea Deja de esquivar Idiota Ahora si Si te quieres lanzar No tengo problema Estúpido Esquivo Antes Maldito Ruidajo Carajo Digo Te quieres Morir Te dije Que podías No empieces No te vayas ¿Aquí? ¿Dónde se metió el verdugo que estaba aquí? Se esfumó A mí no me vas a sorprender así ¿Qué carajo pues? ¿A dónde se fueron? Con un carajo Voy a tener que volver a empezar todo otra vez Ya nos jodió Sabemos lo que sigue Así que mejor le ponemos un alto ahí Lección del día No te acerques a donde haya Alcaldes O de lo contrario El verdugo se aburre Y se larga Estás acorralado No puedes escapar de ahí ¿A quién quieres sorprender? Mira Mira Qué bueno que le salvé Qué bueno Que le salvé Así me evito Tener que repetir Todo otra vez Porque se creació Esta vaina No me quedó No me quedó más remedio Que volver a empezar todo otra vez Regresar con estos cerdos Y como puedes ver A ambos me los puedo joder Ya no solamente son uno Ahora sí Me cargo a los dos Me quito un enorme peso De encima Pensé que morían juntos Bueno Ya Ya murieron juntos Premios Al doble Nos cargamos al Krauser Que está aquí Bueno Entrando por ahí Y no nos dieron nada Si somos originales No nos dieron nada Así que supongo Que me lo tendré que pasar Por alto Me voy con el otro Trato de darle cuello A ver si me aporta algo más O a ver si quiere dar algo Y si no es así Pues avanzo sin matar A ninguno de los dos A fin de cuentas Es munición perdida Y vida perdida también Así que Ignoraré Voy a hacer el sacrificio Con el segundo Y antes no me jodió Con eso Solamente déjame Agarrar lo que está aquí Si me da chance Si me da chance Maldita reacción Carajo No sé si Les hayan aumentado La velocidad De que les aumentaron vida Si se les aumentaron Agárralo Agárralo No sé si aguanto Un golpe así Ah esta mierda Se crashea Me cago en todo Sinceramente Me estoy replanteando Todo Y quisiera saber Si mejor me paso Por alto A ambos A fin de cuentas Esta mierda Se va a estar Crasheando Continuamente Y no vale la pena Seguir así Este imbécil Sin siquiera Afrontarlo Ya es un dolor De huevos No te crashees Porquería Otra vez Contra estos Y algo me dice Que si no mato Al imbécil De Krauser Antes de pasar Donde está el refri Que explota Esta mierda Se va A quebrar Es la segunda Vez que pasa Por eso mismo Traté de pasarlo Más pegado A la carne Para ver Si así puedo Salir de esa zona Va de nuevo Con la esperanza De que mi teoría Sea cierta Igual déjame Equipar esto Porque Si tengo pensado Matar al segundo Si es que se muere Me va a pegar No se quedará Tranquilo Si no nos da Un porrazo Ay no te crashees Por favor Abrir Abrir Si abrir Ya Vámonos Dejamos Una granada Olvidada No importa No te la vas a clavar Dos veces Pausare el maldito video Hasta que lo elimine Porque ya van Más de 50 Minutos O creo que Más de una hora Solo en esta parte Se han ido Como 40 minutos Y como cojones No Si solamente Se trata De esto Esta y otra Si fallo en esta En la que sigue Pausare y Volveré Hasta que le de cuello Carajo Hasta se esconde Para no verlo Hijo de puta Le queda Como piropo Esta idiota Si hay una palabra Más fuerte Hasta le queda Chica También Cuantas cuchillas Le podría dar Y el imbécil Este Podría seguir De pie Una cincuenta Va con pausa Pues con mucha Paciencia Luego de otros Cinco intentos Más Me pude cargar Este maldito Puerco Y lo más Que te das Son setenta y cinco Mil pesetas Men Me cargué A este de acá No me dio Ni madres Me chingo A este Setenta y cinco Mil Ven De que mierda Me sirven Cuando metiéndole Hacks Puedo sacar Pesetas ilimitadas No vale la pena Me gasté Casi diez Sprites De ayuda Y no me gasté La munición De magnum A puro cuchillo Limpio Pero No vale la pena Incluso me cargué A este idiota Porque se atravesó Pero pues ¿Qué se le va a hacer? Como les comenté No voy a desperdiciar Lo tonto Así que simplemente Reinicio Y lo paso Por alto No vale la pena Matar a ninguno De los dos Confirmado Mejor La munición Que pierdas En ellos Pierda A nuestros Imbéciles De aquí Ya que De plano Si no los matas No podrás avanzar Y estos Si son más Pelotudos Porque Son de los que Te golpean dos veces Y te matan Los reunimos Aquí Con La Striker Los creemos Todos juntos En este lado Le soltamos Unas granadas Explosivas Que nos sobran Estos tienen Mucha vida Me imagino Pero primero Déjales Doy Donde Debo De Y no La armadura Ya quiero salvar Esta porquería Porque es demasiado Delirio Para una sola zona Si se mueren Me hacen un gran favor Recordar también Que tienen vida De más Y no parece Que quieran Morir pronto No Saca Saca El striker Tienen Exceso De vida Bueno Ya cayó Uno ¿Pero y el resto? ¿Pero y el resto? Ya cayó otro Los más importantes Son estos Los grandes Creo que ya murieron Los tres Ya recupere Quince tiros Bueno Treinta Pero los que parece Que no tienen límite Son estos Ya hay otro Ahí Ya cayó otro ¿Por qué te separas? Así ya no vale la pena Bueno Dos Estos ya Hay que pegarles Con la TMP Hay mucha Striker Pero pues tampoco Es para exagerar ¿Qué pasa con la mira De esta porquería? Apunto al aire Y les doy a ellos Ve esa porquería Men ¿En qué consiste Que apunte así? Me guío Únicamente Con la sangre Que derraman Estos cerdos Bueno Solamente queda uno Bueno Al menos Soltaron Oye ¿No se crashear Si voy por acá? ¿O no hay un Mega Warro Por acá? Me da cosa Venir por aquí Por lo que Podría pasar Mierda Que va a salir Cuando entre por aquí Pues espera No ve a nadie Y pues Creo que fue todo Ya estaba todo Liberado Aquí ya no hay No hay nada más Que recoger Mira como agarra El arma Carajo Mira como La trae Empuñada No más porque no tengo Mod de cámara Si no Aquí ya no hay nada Creo que enseguida Puedo salvar Ya para terminar Con esta parte Del video Había algo más Que recoger No Era por acá Bien Recuperamos Un poco De Stryker Pasando Por aquí No sé Si es la siguiente Puerta Debía salir Un puerco De estos No es uno Son dos Usemos Las cegadoras Porque es la Que menos Hay A ver Tu Porquería Ya Funcionas Si Ya Funciona Tengo Estorbos Para Acabarla De Joder Si Le pego A este Retraso Aquel Bueno No hizo Falta Ya Murió Cuando son De estos No hay problema Porque no es Tan Difícil Solo Uno Está plagado De enemigos Aquí Bueno Es hora De sacarle La red Nueve Hace Tiempo Que no Le daba Uso Según Yo ¿Ya murió? Si Algo Por aquí Aquí Es Tiros Tiros De magnum Perfecto ¿Puedo salvar? ¿Qué Carajo? ¿Dónde? ¿Dónde? No se ve ¿Dónde Mierda Está ese Puerco Acá Ah sí Ahí está ¿Qué demonios Pasa ahí? No puedo Avanzar Pero si me Adelanto Si me va A joder Munición De TMP ¿A poco Ya Está lleno Esto Debo Usar Más El rifle Tengo Que darle Uso Al rifle Tomando En cuenta Esto Creo Que la única Solucion Es Irme Hacia ahí O Por donde Vine Probemos Aquí A ver Con Que Estupidez Me van A salir A ver Mira El megawarro No hay problema Le pego A los ganados Y Él Se Retrasa ¿Ves? Bien Bien ahí Estamos bien Al momento Ya no confío En que esté bien Si no puedo Recargar a tiempo Bueno Para ese tipo De detalles Un poco De fuego No hace daño Al fin de cuentas Sigue vivo Idiotas De mierda No dan chance De nada Carajo Esto es malo Más fuego Y A ver Si Ya se Muere Si Se Murió Perfecto Es De ellos Solo Prende Que Si Es Motosierra Te voy A dar Con La Broken Y Si Que Son Resistentes Los Premios Me Importan Más Ahora Si Casi Nos agarra Este Están Juntos Pues A descargar La Striker Bien Se Acabó De todas Maneras Me obligaron A gastar Granadas De fuego Me gasté Dos Pero Pues En fin Ahora Si Podré Salvar Ya Más De Una Hora Se Nota Que Estamos Ya En Lo Último Creo Que Es El Capítulo Más Largo Que Voy A Grabar De Este Mod No No Jodas Te Escuche Puerco No Jodas No Jodas Más Todavía Dame Chance De Salvar Primero Hijo De la Grandísima Puta No me Dejó Salvar No No Voy a Hacer Corajes Voy a Pasar Todo Esto Usando Trainer Y Y Ya No No Voy a Frustrarme Con Esto Porque Es Tiempo Muerto Y No Queda Quizás Me Cargue Este Par También Y Cuando Empiece Con La Siguiente Parte De Este Capítulo Ya No Los Veamos Tampoco Esos Dos De De hecho No Entiendo Por qué Serían Con Texturas En Blanco No Sé Que Error Tenga Esta Cosa Pero Bueno Ya Sin Más Que Decir Si Les Gusto Este Delirio Den Pulgado Arriba Suscríbanse Compartan Recordar Que Compartir Ayuda Que Más Personas Vean El Contenido Del Canal Y Se Unan Ahí va A estar El Instagram Para lo Que Se Ofrezca Ahí Estaremos Todavía Al Pendiente Con Peticiones Y Demás El Super 3 Mix Los Previos Y Pues Nada Nos Vemos En el Siguiente Video En el Siguiente Siguiente Más